una introducción y ahora sí me gustaría pasar al paso a paso de cómo crear un formulario para evaluación. Muy bien, primero es importante que ustedes sepan, un formulario puede crearse desde Google Drive. Para ello iríamos a drive.google.com y tal como vemos en la pantalla, hay que dar clic en crear nuevo y de las opciones que se despliegan vamos a encontrar la opción más. Ahí en la primera opción que nos da en Google Drive es crear un formulario de Google y ustedes pueden ver que podemos crear un formulario nuevo o podemos crear un formulario desde una plantilla porque es bueno saber que Google ya pone a nuestra disposición plantillas de evaluaciones o de encuestas o simplemente de formularios que queramos desarrollar. También es posible crear un formulario directamente desde la página de Google Forms. Para ello habría que ingresar a forms.google.com y pues damos clic en crear uno nuevo. Ustedes pueden ver en pantalla que aquí sí se despliegan ya algunos ejemplos de la galería de plantillas. Incluso cuando ustedes quieren seleccionar uno de esos ya te plantea ciertas preguntas que puedes utilizar y editar para tus evaluaciones o tus encuestas. Muy bien. Una vez que hemos decidido cómo crear un formulario ya sea desde Google Drive o desde formularios vamos a empezar a personalizar. Se abre esta pantalla con un formulario recién creado y vamos a ver que está realmente sin editar. Lo primero que vamos a añadir es el título de nuestro formulario y les recomiendo siempre añadir una descripción ya que si bien es opcional la descripción le ayuda a las personas que están respondiendo la encuesta o la evaluación saber de qué va o de qué trata este formulario. Muy bien. Estamos en la sección de preguntas. Preguntas como pueden ver ustedes en pantalla hay dos principales pestañas en mi formulario. Preguntas que es donde yo voy a editar y añadir toda la información y del otro lado están las respuestas. Una vez que mi audiencia ya ha respondido el formulario para ver las respuestas como se las mostré anteriormente vamos a dar clic en esta pestaña y conocer las respuestas. Antes de empezar a añadir las preguntas les sugiero siempre personalizar el formulario añadiendo los colores o el tema que a ustedes les gusten más de acuerdo a la materia o a la cuestión que estén tratando. Para ello hay que dar clic en esta paleta de colores que vemos que da la idea un poco como de personalización y ustedes pueden ver aquí que podemos seleccionar una imagen para que sea nuestro encabezado del formulario y así poderle dar un toque un poco más ya sea amigable, formal, de acuerdo a la evaluación que estén realizando. Y podemos personalizar también el color. Una vez que escogen esto tienen un par de cosas más que pueden editar como por ejemplo el tamaño de la fuente o el estilo. Tienen ahí unas opciones prediseñadas con las que pueden jugar. Ya que tienen su formulario creado y personalizado, ahora sí es momento de empezar a añadir nuestras preguntas. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver el tipo de preguntas que tenemos disponible. Para añadir una pregunta simplemente damos clic en el símbolo de más. Voy a regresar a una diapositiva para que lo puedan ver. Un par de diapositivas pueden ver que hay un símbolo de más en donde ahí empezamos a añadir nuestras preguntas. Bien, entonces ya que estamos aquí en el tipo de preguntas que existen, vamos a ver que podemos añadir una pregunta de una respuesta breve. Esto podría ser por ejemplo nombre. Mi nombre es una respuesta breve. Esta sería la pregunta ideal a añadir a mi formulario. Pero también tenemos el tipo de pregunta de párrafo cuando queremos que nuestros estudiantes o los encuestados puedan explayarse un poquito más en su respuesta. La opción múltiple le permite al encuestado o al examinado escoger una opción dentro de diferentes opciones. Solamente una. En caso de que ustedes quieran permitir que el estudiante pueda seleccionar más de una opción, la siguiente pregunta sería la ideal, las casillas de verificación, ya que aquí pueden seleccionar más de una opción. Asimismo, tenemos la opción de pregunta como del tipo lista desplegable. Por ejemplo, ¿en qué nivel educativo te encuentras? Y podemos poner los grados de estudio de nuestro país para que los estudiantes puedan elegir. También tenemos la opción de pedirle a nuestros estudiantes o a nuestros encuestados que carguen un archivo. Por ejemplo, trabaja en una ecuación matemática en papel, tómale una foto y súbela como un archivo a este examen. Tenemos el tipo de pregunta escala lineal. Ese yo lo utilizo mucho para evaluar como un tipo de escala de Likert, ¿no? Evaluar la calidad o evaluar el nivel de competencia. Por ejemplo, ¿cómo evaluarías la calidad de este seminario en línea que estamos teniendo? En donde uno puede mejorar y cinco es excelente. Pueden utilizar esa respuesta. Ahora tenemos dos un poquito más complejas. Las cuadrículas. Tenemos la cuadrícula de opción múltiple y la cuadrícula de casillas de verificación. Esto lo que hace es un poco similar a la opción múltiple simple, pero poder poner varios ítems o varias cosas para calificar en ese momento. Por ejemplo, vamos a decir, evalúa este seminario en línea. En una cuadrícula les va a aparecer. Evalúa la velocidad o el ritmo con el que la ponente daba la explicación. Evalúa, por favor, el material, la música de fondo, los contenidos. Y entonces, en un solo cuadro, los estudiantes pueden evaluar con las mismas categorías, por ejemplo, bueno, malo, etcétera, todos estos ítems. Los invito a probarlo para que puedan entender un poco más cómo se ve una cuadrícula, ya sea de opción múltiple o de casillas de verificación. Y, bueno, finalmente también podemos añadir estos espacios para poner una fecha o una hora en la que algo sucede y que ellos puedan marcarla desde el formulario. ¿Bien? De manera adicional al tipo de preguntas, ustedes pueden añadir una imagen, un video, una división entre el formulario. Todo esto lo pueden ver en el menú del formulario.